En el video de día de hoy, mis amigos Raptor, Mero, Rancor y Kepley lucharán en una épica batalla de sumos en GTA V En el cual tendremos 4 equipos, el team rojo como Raptor, el team amarillo como Mero, el team azul como Rancor Y el team verde y más fachero como Kepley Cada uno de los equipos deberán tirar a otros líderes fuera de la pista o en el agujero triturador del centro para ganar El que consiga más victorias, sí ganará una grandiosa hamburguesa Y ya te lo sabes Renita, deja tu grandioso like, suscríbete para formar parte de este clan Renin Y comenta con quien team te vas, ahora sí, comenzamos Y bueno chicos, ya nos encontramos aquí en la zona de combate de sumo Y tenemos equipos así divididos, cada uno es su propio equipo Y pues yo por lo menos, yo soy el verdecito Yo soy el azul en honor a Esparta Y yo soy el rojito en honor a Raptor El rojo es Raptor, ya me mató Ya lo mató, hermano, fascinito Ahora voy a por estos ratos de aquí, voy a por Rancor a Play Oye, 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 puerco, mira, mira que atrás te viene Mero, eh Hola ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Qué tenemos que hacer Mero? Tirarlos al huequito o fuera del mapa Así como me hizo Raptor ahorita Así como le hiciste a Raptor Vente va acá Mero, vente va acá No, 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 ese pequito te fue Te voy a estrenar No, Mero ¿Qué pedo? Tengan cuidado que hay como hielo Adiós, adiós, adiós Claro, hay como hielo No, 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 no 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 Raptor vive Por andar buscando pelea ¿Estás seguro, hermano? ¿Estás seguro? Raptor vive eternamente Raptor, pero Mato, mato, mato Adiós Adiós Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Empújalo, vaya, vaya Voy acá, voy acá No, voy a por Raptor Voy a por ti No, porque yo me quito Yo me voy Uy, acércate Trata de empujarme Acerca del hueco Es que se cae, bro Hay que Bro, yo iría que Tina a por Mero Vale, me gusta, me gusta Porque, hombre Siente mejor que mujer eres ¿Este complot qué es? No, señor Hay que estrenarte, Mero O sea, eres Y aparte eres la única chica Vente, vente Vente para acá Uy, tú Tú síguela, tú síguela Yo le pego por acá al frente Uy, madre Me robaron, me robaron Uy, que se pegan entre ustedes Hermanos Hace pa' allá Hace pa' allá Hace pa' allá Toma, pero Pero tírate tú, puerca Es que es imposible tirarla Es imposible Ustedes, desgraciados Toma Toma Ahora Vamos Es el momento Se cae Se va Se va ¿Sobrevivió? ¿Pero cómo cruza las hélices? No puede Hermano, no puede Vale Las hélices ¡Ey, ey! Traicionero Traicionero Ven pa' acá Ven pa' acá Nada, traicionero Nada, traicionero Ya nos toca pelear Ya nos toca pelear Tú y yo No, 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 Raptor Raptor, Raptor, Raptor No lo hagas, carnal Es en serio Es en serio Es en serio Ya morí He ganado Let's go Hermano Primera ronda Facilita Bueno, bueno, chicos Ahora me ha tocado el equipo rojo Team Red, hermano ¿Qué es eso? Estamos cambiando de colores A mí me tocó el azulito Dame mi color, Capley Dame mi color Ven aquí No, toma Tú te quedas con el azul No puedo morir otra vez No puedo morir otra vez No, 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 no Es rancor ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Amero? Amero tiene mi color Yo soy el amarillo Yo soy el amarillo Yo soy el amarillo Mi venganza, Capley Ahora yo tengo tu color Tienes mi color Pero toma El color mío va para abajo Está para abajo No, no se cae No, no, no Vente para acá No, señor Toma Toma Oye, oye, oye Tranquila, mi hijo Tranquila 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 No, no, no La hélice Me salvé, me salvé Me salvé Chuca, chuca, chuca 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 Cáete, Amero Ay, es imposible Es imposible girarlos A ver, hay que hacer un equipo aquí Yo iría No, no, no 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 ¿Qué? ¡Lamero! ¡Lamero se hizo doble kill, hermano! Se hizo doble kill Bueno, voy a por primero Pendejos duran nada No, no Solamente va a haber un ganador ¡Es una regla de la ley! Yo voy a ser el único que va a ganar esto ¡Vamos! ¡Hermanos, hermanos, hermanos! Yo creo que aquí ya hay un fiel ganador Y soy yo Porque ya le llevo de ventaja dos ronditas Deja de llorar Deja de gritar Deja de decir tonterías Porque aquí vengo ¡Uy, uy! ¡Raptor, no! ¡Hermano! ¡Hacabo de ver! ¡Raptor apareció y murió! ¡Hacabo de ver suicidio! ¡Adiós! ¡Qué miedo! ¡Se murió Raptor! ¡Me murió! Yo digo que deberíamos hacer un complot Y tirar a Capley Oye, ¿y yo por qué? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Y yo por qué? ¡No, no, 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 no! ¡Solo porque llevo dos victorias! ¡Oye, qué puercos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo que huir! ¡Tengo que huir! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Sucia! ¡Sucia sin mis puercas! ¡Venga para acá! ¡Vámonos! ¡Dos contra uno, Capley! Mejor díete ¡No, no, no! ¡He luchado con peores! ¡Ahora! ¡He luchado hasta con cinco, hermano! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¿Con cinco? ¡Con cinco, hermano! ¡Ay, uy! Mira, mira, voy a hacer una cosa Vale, si van a hacer ustedes esto Pues yo te voy a tirar un jueguito Toma Te voy a encender el vehículo Te lo voy a encender ¡Está haciendo trampa! ¡Está haciendo trampa! ¡Está explotando el camión! Me estoy quitando las ruedas, Amero ¡No, no, no! ¡No tengo ruedas! ¡Hacemos trampa bien! ¡Ah, sí! A ver, a ver ¿Qué trampa vas a hacer? A ver, voy por aquí ¡No puedo controlarlo! ¡Mero, mero! ¡Ay, ayúdenme, por favor! ¡Me tronaron las llantas! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae, se cae! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Mero, que amo tú y yo! ¡No, mero! ¡Mero, mero! ¡Mero! ¡Puerca! ¡Que damos! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡No! ¡Qué asco! ¡Que me ha tirado la sucia! ¡Uy, se ganó una chica! ¡Ha ganado una chica! ¡Vale, hermanos! ¡No puedo dejar que me vayan a remontar! ¡Una bien sucia abeja! ¡Yo tengo que ganar esto! ¡Tengo que ganar esta batalla! ¡El poder del amarillo! ¡Ay, alguien se robó! ¡Porque hay dos camiones amarillos! ¡Hay dos camiones! ¡Porque el mero vale por dos! ¡Ah, buena! ¡Tengo todo lo poder, bro! ¡Me estambuca! ¡Qué ando lo sucio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Me caí, me caí! ¡Soy como un trompito! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar como hombres! ¡Todos los hombres! ¡Vamos a luchar! ¡Bájense de su vehículo! Bueno, hola, mero. ¡Hola, mero! ¡No puedo hacer que me ganes! ¡Así que te tengo que reventar! ¡Faz fuera! ¡Faz lo que hay! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Bájate! 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 ¡Pero me atrasco! ¡Ajá! 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 ¡Alguien quedó! ¡Ya sí ganó! ¡Es un teaposo! ¡Es el mejor jugador de todos! ¡Craz! ¡En serio! ¡Qué asco! ¡No, esto no puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¡No puedo dejar que Raptor primero me gane! ¡Tengo que ganar una victoria más y gano esta partida! ¡Vamos! ¡Amigo, yo tengo ninguna victoria hasta ahora! ¡Qué asco! ¡Es verdad! ¡Tú eres malísimo, Raptor! ¡Vamos, Raptor! ¡La esperanza es la única porque se pierde! ¡Por fin tiene su color, hermano! ¡A ver si haces algo! ¡Hola! ¡Tranquilo! ¡Voy a ganar este! ¡A ver! ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Qué está haciendo el puerco! ¡Vie explosiones! ¡Aquí vale todo, amigo! ¡Aquí vale todo! ¡Hombre, Capley! ¡Revítate, salero! ¡Oye! ¡No se vale! ¡No se vale, Rancor! ¡Ven para acá! ¡Hola, Raptor! ¡Ven para acá! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Vente, vente! ¡No vas a ganar ni una, Rancor! ¡Alejense de mí! ¡No vas a ganar ni una! ¡Ven por Raptor! ¡Que lleva una victoria! ¡Mira, me cansaste! ¡Toma! ¡Voy a por ti! ¡Aquí tienes un buen culito! ¡Oye, oye! ¡Oye, que puerco! ¿Qué hizo? ¡Me ruinó algo! ¡No, Bruno! ¡No! 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 ¡Voy a por ti, Rancor! ¡Aquí vale todo! ¡Aquí vale todo! ¿Cómo es posible que Rancor se ha marcado doble? ¡Es que es lo que es posible! Oye! ¡Oye! ¡Tengo que ganar sí o sí al menos una! ¡Vale, vale! ¡No me dejaste subir a los coches de Mero! ¡Qué asco! ¡Le echo llave! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Claro! ¡Aquí! ¡Yo quiero seguir la estrategia del Ram! ¡No! 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 ¡Ya lo patente! ¡La trampa no son! ¡No! ¡Que vamos a ponernos a tronarnos! ¡Es que que asco! Sí… ¡Voy a bajar! Yo creo que sería mejor que nos bajáramos todos y nos demos de guamazos, así, así, así. Pero Raptor no va a escuchar Raptor porque es tramposo. Vale, 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 no, que sí, que se ha ido a esas cosas. Me he caído, chicos, me he caído. ¿En serio? Me he caído, chicos. ¡Es muerto! ¡Es muerto! Me baje y había un agujero y me morí. Es que no, eso no puede ser. Esto no puede ser. Vale, lo sespeteo. Yo le tengo fe a Rancor. Rancor. ¿Qué pedo? Raptor, tranquilo, vamos, Raptor, tranquilo, tranquilo, ya está muerta. Hermano, hermano, solo quieras tú, Rancor y Raptor. ¡No! ¡No lo asusta! ¡No lo asusta! ¡Pero ganó Raptor! ¡¿Qué?! ¡Pero que vale la victoria, Raptor! No, esto, 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 esto es inaudito, si yo también hice dos. ¡Quiero la revancha! Hermano, ¿cuánto le pagaste a esa Ropla? ¿Quieres una revancha acaso? ¿Quieres una revancha acaso? ¿Creyeron que esto se había acabado? Pues no, mi cielo, vamos a hacer la revancha. ¡Quiero la revancha! Obviamente, la revancha, donde por fin saldrá el ganador de todos estos ganadores, de estos ratones. Pero sin coches, sin coches. Sin coches, hermano, sin coches. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, mi puerco, aquí estoy, atrás tuyo! ¡Vente, vamos a darle! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¿Qué es lo que tienes? Ah, bueno, yo también tengo una cosita en la mano. ¡Vente, vente, pero todos se bajaron! ¡No, no! ¡Pero, Rancor! ¡Rancor! ¡Pero, hermano! ¡No, el que menos pensamos se los lleva la victoria todito ahora sí! ¡Por subestimarme! ¡Toma, toma, mira, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Qué asco! ¡Qué asco contigo, Rancor! ¡Yo te dije que había que reventarlo! ¡Te dije que había que reventarlo! ¡Había que reventarlo, efectivamente! Y yo me quedé con su cartera. ¡Suscríbete al canal!